Vamos ahora con nuestra Jackie Guerrido, que en esta noche, día y noche, mejor dicho, con la comunidad boricua, allá. Adelante, Jackie. Así es, Pamela, pues, cientos de personas, 60 de puertorriqueños han hecho caso a nuestro llamado para nosotros, pues, hacer este puente de comunicación, y es precisamente el caso de Wanda Ronda, que desde cuándo no sabes de tu papá, Wanda? ¿Qué? ¿Desde cuándo no sabes de tu papá? No, yo hablo con él un día después de ese hurroquín. Ok, y tengo entendido que tu papá está en silla de rueda y tú estabas extremadamente preocupada, ¿no? Sí, yo no sé qué está pasando con él. Ok, ¿sabes qué? Gracias a que Pamela Silva está en Puerto Rico, pudo llegar al lugar donde está tu papá, y este es el reportaje que te tenemos. Cuéntanos, Pamela. Así es, saludos, Wanda, gracias, Jackie. Aquí viajamos hacia Trujillo Alto, donde vive su padre, y esto fue lo que encontramos. Veamos. Llegar no fue fácil. Tendidos eléctricos obstruyendo las vías, escombros acumulados en cada esquina de esta peligrosa carretera. Así subimos las montañas en busca del padre de una televidente. Aba, ¿te has echadito el guardia? Gracias. La segunda va a la izquierda, dobla a la derecha y a la izquierda. Su hija Wanda se comunicó con nosotros a través de la iniciativa PR Actívate, desesperada por saber sobre la situación de su familia tras el paso del huracán María. La parcela de Colón, más para abajo. Gracias. Tras el difícil trayecto, con la ayuda de los aldeanos, finalmente llegamos a la dirección que su hija nos había dado. Blanca. Buenas. Venimos de parte de la hija de Wally, Wanda. Señor Wally. Enseguida entendimos la preocupación de Wanda. Nos mandó su hija, Wanda, de Nueva York, que está muy preocupada. Hemos llegado aquí. Y bueno, como puede imaginar, su hija está, ¿no? ¿Quiere saber noticias de usted? ¿Cómo se encuentra? Yo me encuentro bien, un poquito de ahí, pero me encuentro bien. Ahora me he mejorado poco a poco porque la señora mía está siempre encima de mí, no me va a dejar caer. La diabetes le causó a Wally Ronda la amputación de sus piernas y no puede movilizarse en una emergencia. Él y su esposa Blanca soportaron solos los huracanados vientos de María. Eso era un monstruo. Era inexplicable, era horroroso. Mira, se me escripaba ver, pero yo me tiraba encima de él porque mi casa se fue casi la mitad de casa arriba. Su hija desde Nueva York solo anhelaba ver que su padre estaba bien. Temía que el aislamiento de la zona y la falta de comunicación fueran un impedimento para que él obtuviera la medicina, de la cual él depende. La quiero mucho, la adoro. Muchas gracias por... Estoy bien. Estoy bien y... Espero verla pronto y que me hace falta mis nietos. Y la adoro. La adoro mucho. La adoro es que tú tienes un delicóndio, ¿ok? Wanda, I see you getting on emotional here, looking at your dad. Veo que estás súper emocionada mirando a tu papá. ¿Desde cuándo tú no lo veías? Hace seis años. Hace seis años tú no lo veías. Estaba en el coma cuando yo lo viste hace seis años en un hospital. Él estaba en coma cuando tú lo viste hace seis años en un hospital. ¿Qué sientes cuando estás viendo las imágenes de tu padre que gracias a Dios está bien? Yo quiero verlo. Yo quiero dar abrazos y besos. Y dice que... Dice ella que quisiera verlo y obviamente decirle lo mucho que lo ama en estos momentos tan difíciles. Aquí tengo a tu hija. ¿Qué es tu nombre? Y yo quiero dar un saludo a su abuelito. Así que bueno, nosotros te damos las gracias porque al igual que cientos de personas, pues atendiste a nuestro llamado que de esto se trata de unirnos todos, crear este puente de comunicación. Gracias a... Esto es un trabajo de equipo definitivamente. A Pamela que está en Puerto Rico con todo el equipo de noticias de Primer Impacto. Nosotros vamos a seguir trabajando con nuestra comunidad. De verdad que es un momento muy emotivo. Que nosotros sabemos perfectamente el dolor que tú sientes porque aquí hay muchas familias que esperan este momento. Esperan este momento para volver a saber que sus familiares están bien. Que bueno, sabemos que se pierden cosas materiales, pero lo importante es que estamos con vida. Gracias por todo. No, gracias a ti. Gracias a todos por atender nuestro llamado. Así que bueno, nosotros vamos a continuar aquí en la 161 en Grand Conkers y con estas imágenes emotivas regresamos con ustedes allá a los estudios. Pamela. Gracias Jackie y gracias a Juana también por confiar en el equipo de Primer Impacto, a todo el equipo digital por hacer eso posible y de eso se trata, ¿no? De unir, atender esos puentes de esperanza y de comunicación. Nos gustaría hacer muchos de esos más. Estamos intentando hacerlo todos los días, no es nada fácil, pero vale la pena.